Bueno, en principio es una energía que queremos producir o el proyecto pretende producir para el país. El país, como país, tenemos una necesidad, hay una deficiencia energética y lo que el proyecto pretende es cubrir esa deficiencia para beneficio del país, de la región, de las localidades que estarían cerca o que se ubican cerca a esta central bioeléctrica de llegar a construirse. ¿Esta represa tiene que ver con Chadín? ¿Qué relación tiene con Chadín? Es una relación directa, si quieren, porque donde termina Chadín empezaría la construcción de Darce, esta central o este complejo hidroeléctrico denominado Río Grande. ¿La quién? El país lo necesita, la región lo necesita, las localidades que tendrían que ver directamente con el proyecto la necesitan. Es decir, ¿esta energía va a los pueblos, al país? Lo primero que tiene que satisfacer son las localidades que están dentro del ámbito de influencia directa del proyecto. Después hablaremos de la provincia, de la región, del país. Ese es el acuerdo. Nosotros estamos ya por entrar en producción de una central, una nueva central en el país, que es la central bioeléctrica de Chaglia, que está ubicada en la región de Huánuco, en la cuenca del río Guayaba. Es una central que se ha construido, así como por Odrevesh Energía del Perú, y que entraría en producción con 456 megavatios como parte del sistema del interconectado nacional. Porque así funciona en nuestro país. Los productores de energía entregan en una subestación y no son los que deciden para quién va la energía al norte, al sur, arriba, abajo, al oriente, al occidente. Nada de duda. El tema del señor Miguel Rojas es un tema puntual. El señor Miguel Rojas es un propietario de cerca de 10 o 15 kilómetros a las orillas del Marañón. Por lo tanto, un importario muy importante. ¿Qué ha sucedido? Lo que sucedió con él, como vuelvo a repetir, es un tema muy puntual. De repente, por este caso, por los pobladores de la localidad de Matibamba, Santa Rosa, que de repente actúan de esa manera, justamente por la falta de información, por falta de que desconocen hasta dónde llegan los impactos o el alcance que podría tener uno de los componentes como el embalse de darse esta central eléctrica. Justamente, esta reunión es para alcanzar información. Yo creo que muchas de las cosas se dan porque no hay información y estamos en ese proceso. No vamos a parar hasta llegar al último rincón que nos permita hacer de conocimiento de la comunidad cuál es el alcance, cuáles son los componentes de este proyecto, cuáles son los beneficios, etcétera. ¿Cuenta con licencia social? La licencia social estamos en gestión. Todavía es un proyecto que solo tiene una concesión temporal. No tenemos la concesión definitiva, que es la licencia legal. Y por lo tanto, la licencia social está en proceso. Y ojalá de darse podamos iniciar esta central eléctrica. ¿Qué licencia tiene esta...? La central eléctrica estima una producción de 750 megavatios, que es más o menos el 10% de lo que el país en este momento consume. A diferencia entre Amazonas y Cajamarca, es que la región de Amazonas apuesta por el desarrollo. Cajamarca está un poco politizado este tema, y eso lo podemos ver en un acuerdo que el gobierno regional de Amazonas ha dado a estos proyectos. Por unanimidad, el gobierno regional de Amazonas declaró a Chadín y a Río Grande proyectos de interés regional. Cosa que no sucede en Cajamarca. Pero ojalá algún día podamos entender... ¿Están distorsionando la información? ¿Perdón? ¿Están distorsionando la información? Posiblemente, posiblemente, pero de eso nos estamos encargando nosotros. Estamos tratando de tener algunos de los espacios, llámese talleres, audiencias, reuniones como la que estamos el día de hoy, para hacer llegar la información, para que la gente se sienta informado, y que la decisión que se tome respecto a la posición a este proyecto por una persona, por una comunidad, sea en base a la información y no que otros tomen decisión por ellos. Podría decir, por ejemplo, en el caso de Chadín, específicamente, el 99%, sin temor a equivocarme, de estas tierras productivas, de las 400 hectáreas que serían las, están dedicadas al cultivo de la coca. ¿No se han encontrado? ¿No está presente en esa zona? Yo no he visto que haya narcotráfico, lo que he visto es que son áreas productores de coca. ¿A dónde va la producción? No es algo que yo pueda decidir, ni de quién es, o para quién se dedica a eso. Lo que ha sembrado también...